Medios de comunicación que nos acompañan, vamos a tener esta rueda de prensa para invitar a la comunidad, a todos los interesados, a las actividades del segundo encuentro de bioseguridad integral y agroecologías, que en su edición Chihuahua, pues nos toca recibir como sede. Este se va a desarrollar los días 19, 20 y 21 de agosto, y para dar toda la información, presentamos al doctor Alfredo Salazar López, coordinador de la Zona Norte de Conacyt, y al doctor Adán Cano Aguilar, profesor investigador de la UACJ y presidente de la Red Multidisciplinaria de Estudios del Desierto, Redes. Adelante maestros. Gracias, voy a ceder la palabra al doctor Alfredo Salazar López, director de la Zona Norte de Conacyt, para que nos hable en términos generales del evento. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor estar acá en Chihuahua y decirles que este encuentro que vamos a tener el 19, 20 y 21, aquí en Casas Grandes, pues es un encuentro muy, muy importante porque viene de una serie de encuentros que venimos celebrando desde diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado organizamos el primer encuentro que fue a nivel regional, donde incluimos seis estados, participó Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Durango. En realidad cinco, ¿no? Cinco estados. Y en esta reunión tuvimos la oportunidad de participar muchos investigadores de distintas universidades, de cada uno de los estados y además de centros públicos de investigación. Empezando el año empezamos a organizar el segundo encuentro, pero ya de manera presencial. El segundo encuentro fue en Zacatecas, de bioseguridad integral y agroecologías, así lo hemos llamado en cada estado. Estamos estado por estado, de manera presencial y desde luego con el ánimo de compartir experiencias con cada uno de los actores locales interesados en estos temas de bioseguridad integral y agroecologías. Posteriormente tuvimos el encuentro en Coahuila, con apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, con apoyo del Estado, del gobierno del Estado y también con apoyo de la Universidad Antonio Narro. Y ahora toca la oportunidad al Estado de Chihuahua. Ahora el Estado de Chihuahua nos recibe con todas las autoridades, entre ellas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que agradecemos muchísimo el apoyo. También está el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, SEAD, el Centro de Investigación en Materiales y Avanzados. Ambos centros son centros coordinados por el CONACY, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Red Nacional de Jardines Cenobiológicos y la Red Multidisciplinaria de Estudios del Desierto. Todos ellos nos sumamos a este gran esfuerzo en Chihuahua para reunirnos el próximo 19, 2021, para hacer un diálogo de saberes con todos los invitados que vamos a tener de estas universidades y centros de investigación que acabo de mencionar. Chihuahua en particular, bueno, decirles que después de este evento vamos a tener el evento de Tamaulipas, que va a ser en septiembre. Voy a aprovechar para hacer el comercial, pero decirles que este evento en Chihuahua es muy importante, ya que Chihuahua es una vasta extensión territorial y su rica diversidad cultural es el escenario perfecto para abordar temas cruciales como la bioseguridad en los organismos genéticamente modificados. Y las experiencias agroecológicas. Nuestro estado, como el de Chihuahua, hogar de comunidades indígenas con profundos conocimientos tradicionales y de una agricultura moderna y diversificada, nos brinda un contexto único para este diálogo. Durante estos tres días exploraremos temas de vital importancia, desde la riqueza del algodón mexicano y los desafíos que enfrenta, hasta el potencial de los microorganismos en la agricultura sostenible. Abordaremos la bioseguridad integral, las innovaciones en agroecología y la conservación en nuestra invaluable riqueza biocultural. Este encuentro no solo es el espacio de aprendizaje, sino también de acción. Los talleres prácticos, las visitas al faro agroecológico en Ciudad Guerrero y las sesiones de diálogo nos permitirán transformar el conocimiento en acciones concretas para el beneficio de nuestras comunidades. Como bien se señala en la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, el conocimiento generado por la investigación es un bien público y de acceso a este, un derecho humano. En esta responsabilidad vamos a asegurar que este conocimiento se traduzca en beneficios tangibles para nuestra sociedad, siempre bajo un enfoque de bioseguridad integral y respecto a nuestro patrimonio biocultural. El CONACID y la CIVIOGEM, con estas instituciones que nos apoyan para organizar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el CIEAT y el CIMAD, están comprometidos con impulsar una cultura científica basada en el diálogo de saberes, el trabajo colaborativo y la ética. Espacios como este son fundamentales para construir una ciencia comprometida en los derechos humanos, la conservación en nuestra biodiversidad y el bienestar de nuestro pueblo mexicano. Justo esta entrevista es para aprovechar e invitarlos a participar activamente en todas las actividades programadas. Cada uno de ustedes con sus conocimientos y experiencias enriquece este diálogo y contribuye a la construcción de soluciones innovadoras para el desafío que enfrentamos. Estoy convencido de que a este encuentro surgirán propuestas valiosas para seguir impulsando la investigación participativa, la innovación social y el diálogo de saberes en torno a la bioseguridad y a la agroecología en Chihuahua y en todo México. Esto es la esencia del evento y de verdad nos da mucho gusto que nos apoyen con dar la difusión y estamos seguros que la comunidad de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes y todas las zonas conurbadas nos van a acompañar porque tenemos muchas sorpresas en este diálogo y en estos actos. Y no sé si el doctor Adán también. Gracias. Yo agradezco al doctor Salazar por su presentación, es el director de CONACYT, de la zona norte y CONACYT, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, junto con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Cibiogen, vienen organizando estos encuentros de bioseguridad y agroecologías. Como dijo el doctor, inició en diciembre pasado, fue en modalidad remota, virtual y la parte precisamente de Chihuahua y de Durango la organizaron colegas de la UACJ, ¿no? convocaron a sus colegas investigadores de Durango y de Chihuahua, ¿no? No me refiero a que hayan sido puros investigadores de la UACJ, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Hablaron del lobo mexicano, hablaron de agodón, etc. Pero fue un evento en modalidad virtual. En este año, la Cibiogen y CONACYT han hecho el esfuerzo para que este evento se haga en modalidad presencial. Ya se realizó en Coahuila, ya se realizó en Zacatecas con muy buenos resultados y este es el evento que le corresponde al estado de Chihuahua. Es por eso que van a participar investigadores de Delicias, de Cuauhtémoc, de la capital de Chihuahua. Vendrán también colegas de la UACJ en Juárez, por ejemplo. Y además, pues tenemos la visita de investigadores de la Cibiogen y de CONACYT, ¿no? Como el doctor Salazar. Es un evento que es prácticamente estatal, ¿no? Este evento va a representar al estado y gracias al apoyo de la UACJ se va a poder realizar aquí en Nuevo Casa Grande, ¿no? Es por eso que también hablo a nombre de la directora Miriam Galás. Y del ingeniero Martín Montiveros, que es el coordinador del programa de agronegocios. Y de, bueno, los colegas, yo como profesor investigador de aquí de la división, le damos la bienvenida al doctor Salazar y celebramos esta iniciativa. También hablo a nombre de, como investigador de la UACJ, formo parte de la red multidisciplinaria de estudios del desierto, que es la que ha venido organizando en los últimos años el Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto. Aprovecho para comentarles, gracias por venir y que sepan que el sexto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, que celebra ya 10 años de coloquios, lo vamos a realizar en Casas Grandes, en la región de Casas Grandes el próximo año. Y esperamos contar con la visita y participación de investigadores, académicos, estudiantes de todo el país, donde hay zonas áridas y también de Nuevo México, de Arizona, de Texas, de California, este, y de, se me olvida, ¿no?, porque son los estados que están convocados. Vamos a tener dos días de actividades aquí en la región de Nuevo Casas Grandes y iniciamos el lunes 19 aquí en la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes, con ponencias y un conversatorio y con conferencias, perdón, magistrales y un conversatorio en la tarde. Como dijo el doctor, son conferencias que apuntan a temas de bioseguridad, de agroecologías, que aquí hay mucho que decir en el estado grande, ¿no?, del país, que es Chihuahua. Y también el martes, pues tenemos todas las actividades en el Museo de las Culturas del Desierto, gracias al apoyo generoso del maestro Mauricio Salgado, ¿no?, que es su director y que siempre ha apoyado estas iniciativas, ha trabajado muy de cerca con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí se va a presentar una conferencia magistral de la bióloga, perdón, Erika Hackman, que viene de parte de la Secretaría Ejecutiva del CIVIOGEM. Vamos a presentar el proyecto de jardín en el biológico de Chihuahua, en Paquimé, y vamos a escuchar conferencias magistrales de colegas investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del SEAD en Unidad Delicias. Y vamos a concluir estas tres jornadas en Ciudad Guerrero, en Cuauhtémoc, con la visita de estudio de estudiantes y maestros de la UACJ, Cuauhtémoc, de la UACJ Nuevo Casas Grandes y de investigadores que participan en este evento en el Faro Agroecológico que dirige, que coordina el Centro de Investigación, el CIAD, el Centro de Investigación y Desarrollo. Va a ser muy benéfico para nuestros estudiantes esta visita y creo que con eso cumplimos el propósito de estos encuentros, de crear un espacio para dialogar, para platicar, para informar de avances sobre la investigación, ¿no?, sobre los ONGs, organismos genéticamente modificados y de las agroecologías, ¿no?, que es un tema o una rama que ha estado impulsando el gobierno federal en este sexenio. Yo quisiera preguntarle al doctor Salazar, ¿qué debemos entender por bioseguridad integral? ¿Bioseguridad integral? Bueno, justo, bueno, mis compañeros de CibioGEM, que van a estar aquí, la bióloga Erika Hackman y mi compañera Nancy Serrano, ellas van a ubicar mucho el tema, pero la bioseguridad integral, en términos generales, se encarga de prevenir los riesgos que se dan precisamente en todos estos procesos biotecnológicos para la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo llegan los alimentos a la mesa de la casa? ¿En qué nivel de pureza? ¿Que no están genéticamente alterados? Es correcto, es correcto, que no están genéticamente alterados y es por ello que se vuelve un tema tan relevante que cruza de manera transversal tantos temas. Yo les puedo decir que el tema de la bioseguridad es un tema transversal de acuerdo al programa especial de Humanidad, Ciencias, Tecnología e Innovación, que es el programa rector donde todas las instituciones de educación superior, universidades autónomas y centros de investigación se rigen y es un programa a 20 años. Este se actualizó a partir de la ley general en materia de Humanidad, de Ciencias, Tecnología e Innovación, se actualiza este programa institucional diseñado a 20 años y ahora con el derecho humano a la ciencia, justamente ese derecho que tenemos nosotros sobre el consumo o la soberanía alimentaria para consumir alimentos que no estén alterados genéticamente, pues es parte de la tarea que tenemos los investigadores de cuidar en toda la comunidad. La cuestión de la bioseguridad integral tiene que ver con muchos aspectos, toca varios aspectos de las problemáticas nacionales. Uno de ellos tiene que ver con la conservación, preservación de los patrimonios naturales. La cuestión de los transgénicos no es que estemos en contra que alguien esté en contra del desarrollo de la biotecnología, pero en el tema de los transgénicos, específicamente el maíz, es un tema muy delicado porque México es país de origen de las alrededor de 63 razas de maíz que existen y hay cuatro eventos transgénicos. La bioseguridad implica no solamente proteger al cultivo de maíz como origen de este cultivo domesticado, de los grandes cereales que domesticó la humanidad, sino, y no tiene que ver tanto con el asunto de la salud al consumir transgénicos, sino el gran peligro o por lo cual debe controlarse y regularse los transgénicos es por su riesgo hacia la biodiversidad. Que haya más pureza, que no se degenere la pureza. Entonces, estamos en riesgo de perder biodiversidad, de perder especies de plantas y de insectos si introducimos descontroladamente este tipo de biotecnología. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios donde más que mostrar que pueda tener efectos en la salud física, consumir este tipo de alimentos, el principal problema es que desaparece insectos, plantas, que son necesarios, que son especies vivas que acompañan la evolución y el desarrollo de los cultivos como el maíz. Entonces, por eso se debe regular y vigilar el uso de la biotecnología. Eso es muy importante, sobre todo en un estado fronterizo como este. Pero la intención de la bioseguridad integral y de la agroecología es de conservar los recursos naturales para las siguientes generaciones, ¿sí? Y evitar que se pierdan, este, precisamente por cultivos que por su valor comercial a lo mejor puedan ser reditables para algunas personas. Más rendimiento. Sí, pero el efecto dañino contra la sociedad es que perdemos para siempre esas especies vivas, ¿no? Entonces, ese es un compromiso de CONACYT y de los organismos como CibioGEM, de gobierno federal también, en cuidar y conservar estas riquezas naturales que son propiedades en este caso del pueblo chihuahuense. ¿Algún otro comentario que nos desea hacer, doctor Alfredo Sáenz? Agradecer. Agradecer. Agradecer, perdón. Agradecer toda la atención. Muchísimas gracias. Profesor. Agradecemos mucho la cobertura de los medios. Los esperamos en estos días. Van a estar disponibles las personas por si quieren entrevistarlas. Como dijo la diáloga Erika Hangman, tiene mucho que decir. Sería bueno que la entrevistaran. Vamos a, el doctor le va a enviar a la maestra deciré una especie de boletín, si gustan, para que se los reenvíe y puedan completar su nota. Eso les puede ayudar. Y, bueno, pues, esperamos verlos el lunes y en inauguración y el martes, sobre todo, en el Museo de las Culturas. Y les iremos actualizando sobre estos, los procesos, porque se vienen muchas cosas importantes para la región. Muy bien. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.